¿Sabía que sus patrones de micción podrían ser un indicador importante de cuánto más vivirá? Se trata de un aspecto fascinante pero a menudo ignorado de nuestra salud. Hoy exploramos la relación entre la micción y la longevidad, y cómo los cambios en este proceso aparentemente inocuo pueden revelar datos importantes sobre su bienestar. Comprender estas señales va más allá de controlar su vida diaria. Se trata también de tomar medidas proactivas para un futuro más sano y longevo. Esté atento a la información vital que le ayudará a mejorar su calidad de vida y prolongar su vida después de los 70. Conozca al señor L. Es un hombre de unos 70 años que rebosa vitalidad y entusiasmo. Al salir el sol, el señor L. comienza su día cada mañana con una rutina que refleja su activo estilo de vida. Empieza el día con unos suaves estiramientos en su sala de estar, seguidos de un enérgico paseo por el barrio. Tiene buen ojo para los detalles, lo que le permite ver la belleza de su entorno, incluidos los exuberantes jardines, el trinar de los pájaros y los saludos amistosos de los vecinos que aprecian su compromiso de mantenerse activo. El señor L. toma un desayuno saludable después de su paseo. Suele consistir en cereales integrales, fruta y agua. Es consciente de que mantenerse hidratado es importante para los niveles de energía. Pasa las tardes cuidando de sus jardines, lo que considera terapéutico. No solo se mantiene físicamente activo, sino que la jardinería le estimula mentalmente al descubrir nuevas plantas y técnicas. El señor L., a pesar de su edad, ha desarrollado un estilo de vida que favorece la salud física y mental. Ha notado algunos cambios recientes en sus patrones de micción. Solía dormir toda la noche, pero ahora se levanta con más frecuencia. Al principio lo descartó como parte del proceso de envejecimiento, pero con el paso del tiempo empezó a notar que algo iba mal. El sutil cambio en su rutina le ayudó a ser más consciente de lo importante que es escuchar a su cuerpo y a comprender el impacto que estos cambios tienen en su salud de cara al futuro. Reconocer los cambios en la micción Con el paso de las semanas, el señor L. notó algunos cambios preocupantes en su patrón miccional. Al principio tenía dificultades para vaciar completamente la vejiga después de su rutina matutina. Esto le hacía sentirse inquieto e incómodo. También se produjo un aumento de la micción nocturna. Solía necesitar un solo viaje al baño por la noche. Ahora tardaba varios. Cada interrupción de su sueño era más frustrante y le hacía sentirse cansado durante el día. El señor L. se preguntaba si los cambios que estaba experimentando eran simplemente signos de envejecimiento o algo más serio. Es importante darse cuenta de que los cambios en los patrones de micción no son solo parte del envejecimiento. Pueden ser un signo de problemas de salud graves que no deben ignorarse. Este cambio hizo reflexionar al señor L. Orinar es una función corporal importante que refleja su salud general. Orinar con frecuencia, sobre todo durante la noche, puede indicar afecciones subyacentes como problemas urinarios, de próstata o más graves. Ignorar los síntomas puede dar lugar a complicaciones graves que podrían afectar a su calidad de vida o a su longevidad. La experiencia del señor L. demuestra la importancia de prestar atención a su cuerpo y reconocer cuando siente que algo no va bien. Ahora sabe que vigilar la salud urinaria, igual que mantiene una dieta sana y actividad física, es esencial. El señor L. podrá tomar medidas proactivas para proteger su salud, abordando los cambios lo antes posible. Las estadísticas muestran que los problemas de micción en los adultos mayores son comunes. Alrededor del 50% de los hombres y el 30% de las mujeres mayores de 60 años experimentan algún tipo de problema. Estas estadísticas reflejan un aspecto importante del envejecimiento, del que muchas personas pueden no ser conscientes o no haber hablado. Comprender estos problemas es crucial para mantener la salud y la calidad de vida a medida que la población envejece. El sistema urinario se ve afectado por el envejecimiento de muchas maneras. Con el tiempo la elasticidad de la vejiga disminuye. Esto provoca una reducción de su capacidad, así como un aumento de la frecuencia y la urgencia de la micción. La HBP, un agrandamiento benigno, no canceroso, de la glándula prostática en los hombres, es una de las afecciones más comunes. La HBP puede provocar la constricción de la uretra, lo que dificulta la micción. También puede provocar un aumento de la urgencia y retención urinaria. Es tan común que el 70% de los hombres la padecerán antes de los 70 años. La incontinencia en las mujeres es un problema común. Es la pérdida incontrolable de orina. Esta afección está causada por factores como el parto y los cambios hormonales que se producen durante la menopausia. La incontinencia es un problema común en las mujeres que tosen, estornudan o hacen ejercicio. Comprender los problemas de micción más comunes es importante, porque pueden afectar no sólo a la salud física, sino también a la angustia emocional y reducir la calidad de vida. Los adultos mayores que buscan consejo médico y son conscientes de estas afecciones pueden tomar medidas proactivas para mantener su salud urinaria. La micción y la salud en general, una conexión entre ambas. La calidad de nuestra orina es un buen indicador de los sanos que estamos, al igual que el sistema de alcantarillado de una ciudad refleja su eficacia. Un tracto urinario sano es vital para eliminar desechos y toxinas. Este sistema es susceptible de sufrir alteraciones que pueden indicar problemas de salud subyacentes. Los cambios de color, frecuencia o consistencia pueden proporcionar información importante sobre la hidratación, la función renal y enfermedades sistémicas como la diabetes o la hipertensión. Los problemas de micción pueden provocar graves complicaciones de salud. Las afecciones no tratadas, como las infecciones de las vías urinarias, ITU, más frecuentes en los adultos mayores, pueden agravarse rápidamente. Una ITU puede provocar problemas de salud graves, como sepsis o infecciones renales. Incluso puede provocar la hospitalización. Un problema urinario persistente también puede indicar afecciones más graves, como problemas de vejiga o próstata en mujeres y hombres. Si se ignoran, pueden desembocar en una enfermedad renal crónica. Es importante estar atento a cualquier cambio en los patrones de micción, ya que pueden indicar un problema de salud grave. Las personas pueden mantener la salud de su sistema urinario, reconociendo la importancia de la micción como indicador de la salud general. Hablar abiertamente con su proveedor de atención sanitaria sobre cualquier cambio en la micción o cualquier preocupación puede ayudarle a tomar las medidas oportunas. Cuatro hábitos de micción que pueden indicar una vida más corta. Hábito 2. Retener la orina. Retener la orina durante largos periodos de tiempo es un hábito común que tiene un impacto significativo en la salud urinaria. Al principio puede parecer inofensivo, pero ignorar las ganas de orinar durante mucho tiempo puede causar diversas complicaciones. Sobrecargar la vejiga puede hacer que se vuelva menos elástica, lo que dificulta su vaciado completo. Esta afección aumenta el riesgo de infecciones de vejiga y también puede provocar incontinencia urinaria en etapas posteriores de la vida. La retención crónica también puede causar problemas renales, ya que la presión ejercida sobre la vejiga puede provocar el reflujo de la orina, lo que puede dañar los riñones. Hábito 2. Esforzarse para orinar. Otro hábito peligroso es el de apretar la vejiga, especialmente en el caso de los hombres con agrandamiento benigno de la próstata HBP. La próstata puede agrandarse y obstruir el flujo de orina, lo que hace que las personas tengan que esforzarse más para vaciar la vejiga. Este esfuerzo tiene graves consecuencias, como infecciones urinarias, daños en la vejiga e insuficiencia renal. La tensión ejercida sobre los músculos del suelo pélvico durante el esfuerzo puede provocar problemas a largo plazo, como incontinencia o dolor pélvico. Hábito 3. Beber poca agua. Es habitual no beber suficiente agua, y esto puede dar lugar a una orina concentrada. Esta es la precursora de la formación de cálculos renales. La deshidratación hace que la orina se vuelva más concentrada y contenga más minerales y sales. Esto aumenta las posibilidades de que se formen cálculos renales. Estos cálculos renales pueden causar dolor intenso, obstrucción de las vías urinarias o incluso infección, lo que puede afectar a la salud en general. Una hidratación inadecuada también puede afectar a la función renal y dificultar la filtración de los desechos del organismo. Es importante mantenerse hidratado no sólo para su salud urinaria, sino también para su salud en general. Hábito 4. Micción nocturna frecuente. Orinar con frecuencia por la noche puede ser más que un inconveniente. Puede ser un signo de problemas renales y cardíacos. Puede alterar los patrones de sueño y provocar fatiga, una menor calidad de vida y una disminución de la energía. La necesidad de levantarse varias veces en mitad de la noche puede aumentar el riesgo de caídas, especialmente en los adultos mayores. Esto puede provocar lesiones graves. La nicturia frecuente también puede ser un signo de afecciones subyacentes, como diabetes o enfermedades cardíacas. ¿Qué hacer si experimenta anomalías en la orina? No debe ignorarse ningún cambio perceptible en la salud urinaria. Estos síntomas, ya sean aumento de la frecuencia, dificultad para orinar o molestias, pueden indicar problemas de salud subyacentes que requieren atención inmediata. Buscar consejo médico es lo primero que deben hacer las personas que experimentan anomalías en su micción. Consultar a un profesional sanitario le ayudarás a identificar la causa de su problema y a determinar cuál es la mejor forma de actuar. Las revisiones periódicas, especialmente en los adultos mayores, son cruciales para la detección precoz y la prevención de problemas de salud. El análisis de orina es una de las herramientas de diagnóstico más importantes para evaluar la función urinaria. Esta prueba sencilla, pero eficaz, analiza la orina en busca de sustancias como proteínas, bacterias, sangre y otros indicadores de problemas de salud. Estos componentes pueden ayudar a los profesionales sanitarios a hacerse una idea de afecciones como la enfermedad renal, la infección del tracto urinario y la diabetes.